Música Señores aguita este hombre con el saco el palo y todo Sacó el palo del coche contra el guindillo Agüita Española por Española Chacho, pobreta como que lo pararon todo colocado Mirad el coche donde lo tiene aparcado Y era encima Dos fantasmas, quiero que venga la guardia civil Y era nacional Y encima sacó un palo todo loco, mira Música 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 Chayos, pobreta, como que lo pararon todo colocado Mirá el coche donde lo tiene aparcado Y era encima Todos fantasmas, quiero que venga la Guardia Civil Y la Nacional Y encima sacó un palo todo loco, mira Ahí, dos Ahí, dos ¡Viva, viva, viva!